No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. Una disculpilla que ahí el fin de semana no estuvimos tan activos aquí en el canal de YouTube. Por ahí se me olvidó hacerles un anuncio. Tuve un pequeño viaje con los amigos y hasta un día antes les avisé, o el mismo día que iba a salir de viaje. Desafortunadamente hubo muy buenos jugadores en la sección de SBC estos últimos días, sobre todo, y allá turé, que ahorita hablamos de eso. Tenemos nuevo tráiler de Ultimate Team para EA FC 25, que también va a ser algo que vamos a ver más adelante. Es lunes de mejoras nuevas, chicos. Vamos a ver si EA quiere innovar un poco con las mejoras o si tenemos el típico Player Pick 82 más de 3 opciones. Igual, les pido un poquitito de paciencia, hermanos, pero poquito, poquito de paciencia, porque normalmente, pues sí, ahorita como no estuve estos días, no sé exactamente qué salió estos días, ¿no? Tenemos Player Pick de carta Patulori, Make Your Mark, Team of the Tournament, Footies, equipo 1, 2 y 3, de media 92 o más. No incluye ni héroes ni iconos el piquerino. Ya estaba, ya sé que ya estaba. Estamos hablando de lo que pasó estos días, hermanos. Estamos hablando de lo que pasó estos días. No sé qué salió ni hoy, ni ayer, ni antes, no sé. Vamos a repasar qué es lo que salió. Pios Plantillas, Plantilla 88 y Plantilla 87. El día de ayer fue Casino. Creo que de media 92 pasa a media 93. Plantilla 88 y 89. Podría ser que no cambie ni la media, chicos. El sábado salió ya ya Touré. Ya Touré, ya lo probaremos. Ya le sacaré review. Cosas que me gustan de Touré, que es Touré, que tiene los físicos de Touré y que, a diferencia de las otras cartas de Touré, tienen play styles inmejorables para un puto MSD. Tiene que ser muy bueno, chicos. No lo he probado. Y también que de medio medio o elevado medio en la carta Fantasy, según yo, pasa a tener elevado, elevado. Este ya ya Touré. El día de ayer tuvimos también a Sadio Mané. No tengo idea si esta mejora sea nueva, hermanos, la del Team of the Tournament o equipo 1 y 2 de Futis, pero pide dos plantillas. Expiran dos días. Una plantilla 85 y una plantilla 88. El día de ayer, a ver si por aquí lo topamos, chicos, salió Sadio Mané. Y Sadio Mané sí creo que vale la pena mencionarlo. Tenemos player pick de futbolista 87 más. Cosas, el anterior era media 86 más. Este creo que sí es nuevo. Se puede hacer tres veces al día. Pide una plantilla, ¿qué será? 86, la plantilla del Piquerino. Plantilla 84, cabrón. Por una plantilla 84 yo lo veo muy bien. Personalmente, el día de antier, junto a Yaya Touré, salió este 10.85. Se puede hacer una vez al día. La vez pasada, el 10.84, repetible. Recuerdo que salió a mediados de agosto. Yo no tengo mayor problema con el que el 10.85 se pueda hacer una vez al día, porque el grandeo con los player picks está bien puto roto, hermanos. Entonces, no tengo problema, pero bueno, ya eventualmente EA irá poniendo más repeticiones a los 10.84, slash 10.85, como la temporada pasada. Cine Liru, Lirux, como se diga, salió creo que ayer junto a Sadio Mané, creo. 5.4 elevado, elevado para esta Lirux. Tiene muy buenos play, está la señora. No es mala carta para nada, sobre todo si la contrastamos con otras cartas que han estado saliendo femeniles que ahora están un poco decepcionantes. Sadio Mané, el día de ayer, como está diciendo, doble 5 estrellas, me gusta para este Mané, me gusta que tiene los links premium. Una carta de Mané, güey, que ya necesitamos, honestamente. La temporada pasada Mané fue mucho más importante. Entiendo que ya no es lo mismo en la vida real, pero algún porrito le podían sacar y lo sacaron hasta ahora. Muy buenos playstars para Mané. A mí es una carta que me gusta. Ya la probaremos junto a Turei y todo eso. El día de hoy, ahora sí, tenemos a Banega, güey, su puta madre. Positivo para la gente argentina, supongo. Pero creo que en grandes rasgos a nadie le interesa a Banega, chicos. 1.76 de estatura, elevado, elevado. 4 estrellas, 5 estrellas para Banega. MC, MC, DMCO. Güey, no sé, hermanos. 85 de ritmo y 88 de defensa en agosto, güey. Sobre todo el ritmo para una carta que es porro, entre comillas. O sea, que no es una carta, digamos, de perfil alto, alto, alto. Yo creo que a este Banega le pudieron haber puesto perfectamente una en Golangang. Y aún así la gente no lo utilizaría, güey. Entonces, no entiendo para nada a este Banega. No es una SBC que a mí, honestamente, me emperre demasiado que lo saquen. Pero me da totalmente igual, chicos. Me da totalmente igual. Y sí es importante mencionar que le está quitando un lugar a otro posible SBC. Pero bueno, a mí, personalmente, de manera egoísta, me beneficia. Porque es una carta menos que tengo que probar el día de hoy. Así me puedo centrar 100% en Yaya Turei. La mejora del día lunes fue el Player Pick 82+, el mismo de toda la vida. Está bien. Chicos, está bien el Player Pick 81+, la verdad es que la semana pasada estuvo bastante bueno. Creo que absolutamente nadie se puede quejar con los Player Picks de 81+. Estos son mejores, sí, pero voy a decir algo. Me aburre un poco Yaya. O sea, ya creo que no les costaba nada ya poner cuatro opciones de 82+. Insisto, no es malo el Player Pick. No me estoy quejando, no estoy llorando. Pero no mames, ya tenemos casi dos meses con este ciclito. Donde los Player Pick 82+, no han cambiado, güey. Entonces yo creo que, no sé, agitar algo, ¿no? Poner a lo mejor una carta especial más y poner cuatro opciones. O en una vez a fumarse un puto porrito y hacer un Player Pick más caro, pero que sea de 83+. No lo sé. Está bien, chicos. El grande va a estar bien rico, como lo ha estado. Estas últimas creo que son dos o tres semanas. Tema de evoluciones, chicos. No creo que haya evoluciones nuevas. Ya hemos visto el patrón muy claro. Pero sí, voy a hablar de las otras. Creo que fueron tres cebos nuevas en estos días que estuve ausente. En la de aéreo de los cojones. Lukaku es una opción popular. Lo mismo aplica para la Cirxineta. En su versión Team of the Season. Esta carta era de objetivos, por si no recuerdan. Doble 5 para la Cirxineta. 1.93. 1.99 cabeceo. Y en salto. Aéreo Plus. Playstiles Gold. Buena carta, hermanos. No la he probado. Yo creo que sí lo voy a hacer, porque es Cirxy. Pero bueno, no le sacaría review. Y las otras dos evoluciones que salieron este fin de semana que estuve un poco más ausente fueron la evolución de defensa de plata, Futis 1 y 2. Y la de mediocampista de plata de Futis 1 y 2. ¿Qué opciones son mejores aquí? Chicos, yo lo vengo diciendo desde la primera evolución de bronce de plata de Futis. Yo creo que estas evos son para que ustedes vetan una carta que les gusta del equipo que le vayan. Y ya, hermanos. No me tomaría demasiado, demasiado en serio estas evoluciones de bronce y plata. Que no me malinterpreten. Las evos no son malas. Las mejoras son buenas. Me quiero imaginar. Pero, hermanos. O sea, hay muchas cartas bien rotas ya, ¿no? No creo que vayas a evolucionar una carta de bronce y plata que no sea de tu equipo favorito para utilizar la titulada de tu plantilla. Tema de objetivos, chicos. Honestamente, no sé si hubo algo nuevo en la sección de objetivos. Me parece que no, por lo que estoy viendo aquí. No, no uno nuevo, nada nuevo en la sección de objetivos. Entonces, yo creo que podríamos pasarnos directamente a el tema del trailer, chicos. Digo, aquí no me voy a extender tanto, hermanos. El contenido del día de hoy, que afortunadamente no estuve el fin de semana y puedo monetizar bien este puto video. Es broma, obviamente. El tema del trailer, chicos. Hoy era el trailer más importante. O más bien, hoy salió el trailer más importante. Al menos para mí, de FIFA, de los FIFA nuevos, que es el trailer de Ultimate Team. Y si me preguntan a mí, güey, el trailer me parece decepcionante, hermanos. Yo esperaba algo mucho mejor con el trailer. Para no hacerles el cuento tan largo y que el video no se extienda mucho, el resumen del trailer es lo siguiente. Información que ya sabíamos, confirmada de manera oficial. ¿Qué información que ya sabíamos? Lo del duplicate storage, que es para los duplicados intranseriles mandarlos a un lugar y no tener que descartarlos para poder usarlos en los SBCs. Lo que me gustó del duplicate storage, que no habíamos visto, es que tú puedes acceder. O sea, hay como un menú directo del duplicate storage a la hora de hacer SBCs. Eso es bueno. Eso es bueno, chicos. Eso me gustó. Aquí ya se me petó esto. Déjenme actualizar. Eso está bien. ¿Qué otra cosa nueva hay? Lo de los player roles y eso ya lo sabíamos. Lo de las evoluciones cosméticas está bien. Por ahí sí enseñaron una evolución que tú les puedes meter efectos de sonido y eso. Eso está cagado. Está bien. Nuevo sistema para rivals, chicos. Ahí en rivals es por puntos, no por victorias. Entonces un empate te da un punto y te puede ayudar para las recompensas semanales. Va a haber descensos. Todo eso ya se sabía. Y lo que más me cagó un poco del trailer es que con lo que empezaron fue que Rush iba a ser como el gran cambio de Ultimate Team. Y a mí eso... A ver, chicos. A mí Rush me emociona. No estoy diciendo que sea un mal modo de juego. No me parece un mal modo de juego. Pero me parece... Por cierto, otra cosa. Esto también en Twitter fue como lo más importante para muchos. Ya tenemos como animación nueva para los sobres. Regresa al túnel, chicos. Eso está de puta madre. La verdad es que está muy coqueta la animación del pack opening. Pero me preocupó que dijeran que Rush es como el cambio más grande, chicos. Entiendo que es un nuevo modo de juego y todo eso. Eso está bien. Pero me preocupa porque si no hacen que Rush sea una parte fundamental de las recompensas y todo eso, la gente no lo va a jugar. Entonces, los otros cambios son ya cambios un poco más ligeros. Y eso me da miedo. No estoy diciendo que el trailer es una mierda. Ni estoy diciendo que el juego vaya a ser una mierda. Al final del día hay que esperar a que sale el juego. Pero si me preguntan, a mí mi opinión es que yo esperaba un poco más de este trailer de Ultimate Team. Esperaba haber algo más, hermanos. No sé. Va a haber a... Ya claramente... Me queda muy claro que no va a haber cambios. Pero no sé. Hubiera estado bien que metieran cambios en Food Champions. En recompensas de Food Champions. En draft. Draft está muerto, hermanos. No sé. No sé. Creo que hubiera estado bien eso. También confirmaron el tema del matchmaking de amistosos. El matchmaking ya se sabía que no iba a ser como rankeado en los modos de juego amistosos. Iba a ser por forma. Forma, perdón. Ese es el mismo sistemita de matchmaking que tiene Food Champions. No quiere decir que si hace rango 3 en Food Champions. No, chicos. A lo que se refiere con forma es que si tú, por ejemplo, llevas en amistosos una racha de 2 wins y 1 derrota. Tienes una racha de más 1. O sea, 2 wins menos 1 derrota es un 1 positivo. Entonces, te va a topar con gente que lleve un 1 positivo. ¿Qué personas pueden llevar un 1 positivo? Personas que lleven 15 wins y 14 victorias. Personas que lleven 1 victoria y 0 derrota. C, 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 c. Entonces, ¿eso está bien? Pero ya se sabía, ¿no? Y nada más, chicos. Creo que es de lo importante, lo único. También lo del duplique storage, pero sí ya lo habíamos hablado. En general, pues les digo, el tráiler yo esperaba más, hermanos. Creo que era el tráiler más importante. Y al menos para mí, que soy de Ultimate Team. Y una polla, ¿no? La verdad es que no vi nada que se me hiciera interesante, hermanos. Otra vez pedirles una... Pues no disculpas, chicos, porque ya me faltaba un poco de desconexión. Pero, pues sí. Tiene una disculpa porque no hubo contenido estos dos días. No se preocupen que la review de Yature y la review de Mané, obviamente, las vamos a sacar, hermanos. No se preocupen. Video de casino no creo, hermanos, porque la gente ya abrió sus casinos. Entonces tendríamos que esperar el día miércoles para que renueve el casino y sacar video de eso. Y un poco más. Vamos a estar en Twitch poniéndonos al corriente con toda la pinche talacha que nos faltó hacer, que es grindear y craftear a Ture y a Mané. Voy a hacer lo posible por probarlos hoy y programar la review hoy mismo. En el Perú de los Cados para mañana por la mañana. Y nada más, déjenme en los comentarios... No, ¿qué opinan del contenido del día de hoy? El contenido del día es un pollón, en mi opinión. ¿Qué opinan de lo que salió estos días? Que no pude hacer video y pedirles su opinión. A mí Ture me parece espectacular. Creo que tiene que ser muy bueno. Y qué opinan del trailer de EAFC 25. Por el video eso ya es todo. Y nos vemos en el próximo video.